Pepito de mis amores Pepito eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido ¿Por qué me entresó en ti? Quierreme, quierreme, bésame Entre tus brazos Pepito mi corazón Dame más de tu cariño Cántame así, cántame así Con amor Pepito mi corazón Pepito de mis amores Cántame así, cántame así Con amor Pepito eres mi tira, mi cariño, mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido ¿Por qué me entresó en ti? Quierreme, quierreme Quierreme, bésame Entre tus brazos Pepito mi corazón Pepito de mis amores Dame más de tu cariño Pepito de mis amores Cántame así, cántame así Con amor Pepito de mis amores Pepito de mis amores Pepito de mis amores Cántame 250 gn Aunque crereme, pues yo license Bésame Pepito de mis amores Cántame así, cántame así Cántame así, cántame así Gracias.